El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de PBO por Willax? En los 91.9 FM de PBO Radio, la radio confeta, a mí le damos los buenos días. ¿Qué tal? Sobrino, ya llegó tu tío tigrillo, un poquito cargado de malicia, un poquito nada más. Y le queremos malograr el desayuno a Philip Butter porque vamos a cerrar el bloque con una fulería para hacerlo renegar a Kike. A Kike no, porque Kike tiene un apellido de avenida, yo pasaje con las justas y esto es de invasión. Total Energy es el lubricante número uno de Europa. Y en Europa están haciendo problemas con la selección. ¡Momentito! Total Energy es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético que está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso, Total Energy es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total Energy, el lubricante que recomienda el fabricante. A ver, la historia, el mundo, se ha detenido en relación a un francés de nombre Kilian, de apellido Mbappé. El moreno, joven aún, que pertenece al PSG y con el cual... Un año de contrato aún tiene menos de seis meses para, con absoluta libertad, negociar directamente con su futuro club. Porque él ha dicho al PSG que no quiere seguir en la liga francesa. Es más, ha sido tan fulero que ha dicho que la liga de España, de Francia, perdón, no es la mejor del mundo. Entonces, se quiere ir. ¿Cómo se está moviendo el asunto? Acá viene la cronología. El Real Madrid, que no hace una contratación importante hace dos años, o sea, en las arcas del Real tiene que haber billullo, plata, mermelada, mosca, billete. ¿No es cierto? Bueno, ha lanzado su oferta desde ayer en la tarde, 160 millones de euros. Ojo que había dejado entrever, hacía 10 días, que eran, subía de 100, de 100 mil, de 120 a 150 millones de euros. Cosa que yo dije, no, tan loco. No, ha puesto 160. PSG no ha respondido. No es que haya rechazado la oferta. ¿Y qué es lo que dice la gente que está metida en el asunto de este tipo de operaciones? Que el PSG le tiene que responder de todas maneras. ¿Por qué? Por un tema de las futuras operaciones que va a hacer con el mundo el PSG. Entonces, como malcriado, no puede quedar. En París ha sorprendido la cantidad de dinero que ha ofrecido el Real Madrid. Dicen en los últimos momentos que de todas maneras van a responder y no pueden dejar pasar. Sin embargo, Mbappé hoy fue a entrenar. Tranquilito. ¿Y por qué fue a entrenar? Porque está en su contrato. Ellos saben, tienen experiencia en este tipo de operaciones y están dispuestos a soltar un billete más. No hay ningún problema. Por lo tanto, la respuesta no debe de demandar más de algunas horas. ¿Qué va a hacer el PSG sin Mbappé? ¿Saben a quién han visto en París en las últimas horas? A ese tipo que está en el medio. Ese tipo que está en el medio es nada más y nada menos que Pini Zahavi. Piña Zahavi, el representante de Lewandowski. Pero en España están tranquilos. Y escuchen lo que dice el periodista de Marca, del diario Marca, sobre la situación del Real Madrid. Pero vean ustedes dónde está y de qué está informando. Dicen que el que está muy molesto es Claudio Pizarro. Porque dicen, ¿por qué no contratar un año antes a Lewandowski? Cosa que no rompía mi récord. Porque Lewandowski es el que le ha roto el récord a nuestro Claudio Pizarro. Aprende a reconocer el alcohol original de Alcofarma. Siempre revisa que la tapita tenga el sello de la marca y que el precinto de seguridad no tenga ningún tipo de manipulación. No olvides que tapita roja es el alcohol 96 grados puro para desinfectar superficies. El tapita blanca es el 70 grados medicinal para desinfectar las manos. También puedes utilizar el que yo uso, que es el 70 grados en gel. Alcofarma es el alcohol del Perú. Y como acá en Perú no estamos para sencillitos, ¿ok? Si no somos acaudalados, todos absolutamente, hablamos de millones. Como habla, por supuesto, el presidente de la FIFA, Jan Infantino. Quien está feliz de la vida porque la FIFA recibe 201 millón de... ¿Quién se los envía? Adivinen quién se los envía. ¿De dónde sale? Del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. ¿Qué? ¿Y por qué? Todas estas cantidades han sido sustraídas de las cuentas bancarias de los exfuncionarios involucrados durante años en tramas de corrupción futbolística por las que fueron procesados. O sea, el FIFAgate y el peladito, o sea, Infantino, agradece y dice lo siguiente. Me complace enormemente ser un hincha ferviente... Ah, no, perdón. Me complace enormemente que el dinero sustraído ilegítimamente, o sea, sustraído legítimamente del fútbol por parte de estos zamarros, regrese ahora al fútbol para cumplir su auténtico propósito. Su finalidad de vida desde el principio, declaró el presidente Jan Infantino. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades judiciales de Estados Unidos por haber sacado, por supuesto, a Sepp Blatter y dejar que yo sea presidente, por supuesto. Muchas gracias, felicidades para toda la familia Infantino que sigue al frente del fútbol. Ahora sí, vamos a seguir hablando de millonarios, porque la Premier League ha colocado un comunicado en el que dice, por si acaso, ni se hagan ideas. No vamos a soltar a los jugadores que regresen de países de zona roja. O sea, se refiere a los futbolistas que participan en las eliminatorias y que pertenecen a los clubes de la Premier League. No van a ser cedidos. ¿Por qué? Porque esto es un tema sanitario. Es un tema de sanidad. Es un tema en el que el gobierno británico decide que cada extranjero o inglés que regrese al país tiene que hacer una cuarentena de 15 días. Esto es una disposición de país. Como le sucedió a Perú cuando Estados Unidos, a través de la MLS dijo, no vamos a soltar, o sea, el término es liberar a los jugadores peruanos porque si regresan acá van a estar con una cuarentena y nosotros vamos a perder por tres semanas o tres fechas a los jugadores. ¿Ok? Entonces, lo que dice la Premier League está respaldado en una norma, una disposición de país. Y en este momento no existe tal disposición. Ni en España, ni en Italia, ni en Francia. Por lo tanto, si se quieren plegar los de estos países y otros más de Europa, están equivocados. Por eso la FIFA ha enviado su comunicado y ha dicho que va a sancionar. Entonces, ahí está el documento FIFA en el que dice al final que habrán consecuencias que se harán presentes por el incumplimiento. ¿Y Perú cómo queda ante todo esto? Feliz de la vida. ¿Por qué? Porque Perú... ¿A quién tiene en Inglaterra, mi querido Quique? Repasa, repasa, por favor. No, ¿estás seguro? De letra A. Sí, en la Z. Tampoco. No tenemos a nadie. Bueno, no hay nadie. Qué pena. Pero Brasil, que es el tercer rival de Perú. ¿A quién tiene? Uno, Allison. Dos, Ederson. Tres, Thiago Silva. Cuatro, Fabiño. Cinco, Fred. Seis, Richarlison. Siete, Rapiña. Ocho, Firmino. Nueve, Gabriel Jesús. Qué pena. Cuánto lo siento. Y Uruguay, que es el primer rival de Perú, tiene a Cavani y a Torreira. Qué pena, por Dios. Qué pena. Perú ya lo sufrió cuando no tuvo a la Oreja Flores y a Calens. ¿Recuerdan ustedes? Apesadumbrado porque nuestro Ederson, el más carismático Oreja. Entonces, este tema le estamos dando un toque de alegría, pero Inglaterra está respaldada en su dispositivo. Sigamos con más. Entonces, escuchemos a José Carvallo, el arquero de la selección peruana, que habla del momento difícil y que tienen la fe, porque la fe es lo más lindo de la vida. Y ayer, JF10, Jefferson, Agustín, Farfán y Guadalupe hizo fuchi vol con su equipo, con el Alianza Lima. Y me dicen, escuchen, esto no es fulería. No, 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 no. Esto es información. Me dicen que Hernán Barcos está lesionadito, pero está haciendo de tripas corazón y sigue jugando. Dicen que tiene una lesión en el hombro. No me han especificado si es derecho o izquierdo, pero que está soportando como los machos y esperando, como decía ayer Gustavito Peralta, este receso para que pueda superar Esteban. Pero Jefferson, Agustín, ya podría jugar algunos minutos este fin de semana. Es más, yo dije dentro de dos partidos. Y Waldir Sáenz, ayer en campeonísimo, dijo, no, ya está para jugar unos minutos en esta misma fecha. Jefferson, Agustín, Farfán y Guadalupe. Y ya tenemos jugador en la Champions. Adiós. ¿Por qué? ¿Y quién fue el primero en gritar penal? Yo, pues. Cosa que hay que trabajar de boca al árbitro. Penal. ¿Quién va a patear? Yo, pues. ¿Cómo no? Si yo soy el que lo fabrique. Ganamos 5 a 4 el carretiano. Inolvidable tarde. ¿Ah? Con ese gol de penal. Y eso que me habían puenteado. Yo estaba que renegaba. O sea, o sea, no me van a, a mí no me van a poner. Pero los últimos 15 minutos. Calienta. Renegué. Salvé. El honor de el Colegio San Miguel. Somos la alborada de una nueva vida. Nos vamos y regresaremos con... ¿Qué cosa? Mi hermano? Con mi hermanito. Con mi hermanito. César Campos, claro que sí. Nos encontramos en el segundo bloque con Andrea Zaretín, que tiene todas las informaciones también de los Paralímpicos. Aquí en PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio. La razón. Ah, no, no, no. La maldad. La maldad. Por favor. Antes de que ingrese el filio. Migan ustedes. Es una falta de respeto. Que atropello a la razón. Es un señor. Cualquier es un negro. ¿Cómo va a aparecer esto? ¿Ah? En las redes sociales. Chile Travel, dice. O sea, es de lo que es una suerte de PromPerú, ¿no es cierto? Aquí en... acá. Dice. Nuestro... A ver, la ponemos acá, por favor. Póngmela aquí en la pantalla para leerla, por favor, mi querida Shawnee. A ver, por favor. Es una... Le digo a los de la radio. Es una publicación que ha hecho el departamento que promociona al Estado chileno y todo lo que tiene. Pero dicen, vota por Chile por ser el mejor destino culinario en 2021. ¿Qué? ¿Qué? Claro que sí. Dicen que está elegido en 18 categorías. Yo digo, ah, ya. Los chilenos se refieren que es el mejor destino culinario por los restaurantes peruanos que existen en Santiago. Debo entender. Dice así. Nuestro hermoso país nuevamente ha sido nominado a los premios World Travel Awards en 18 categorías. O sea, agua hervida, té frío, agua fría. En 18 categorías diferentes. ¡Qué alegría! Conoce alguna de las nominaciones y etcétera, etcétera. Ya sabes que no vas a votar ahí. Y esto no se trata de que lapicito o no lapicito. De ninguna manera. ¡Qué falta de... O sea, qué osados son! Lo único es que ponen su típica ollita de barro en la que te sirven los... Este... Este... rejuntado de mariscos que cuando lo fui a probar le dije, y se lo juro, en 1985 le dije, hermoso, por favor, ¿me trae sal, pimienta y si tiene ají, por favor, también? Ok, me despido después de darle un abrazo a todos mis amigos chilenos y nos encontramos en el siguiente bloque. PBO World Sports Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a PBO World Sports. Yo soy Andrea Sanetín y les recuerdo que Total Energy es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético que está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso Total Energy es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total Energy, el lubricante que recomienda el fabricante. Iniciamos hablando de la Fórmula 1, ya que Toto Wolf, quien es el director de la escudería Mercedes, ha comprado acciones en Aston Martin, escudería a la cual maneja su amigo Lauren Stroll. Luego el valor bursátil se elevó debido a un acuerdo que había entre ambas escuderías y ahora se le acusa a Wolf de haber abusado de sus influencias para llevar adelante dicha operación y se encuentra bajo investigaciones. Por otra parte, en el voleibol, Francesca Marcon, quien es jugadora de volei en el equipo de Bérgamo, en Italia, un equipo de la primera división femenina de dicho país, aseguró que luego de haberse vacunado contra la COVID-19 se le fue detectada una enfermedad que afecta al corazón denominada pericarditis, lo cual le ha impedido poder comenzar con sus entrenamientos. En la natación, una nota de talento nacional, nuestro paranadador Rodrigo Santillán marcó un tiempo de 2 minutos 21 segundos y 95 centésimas y de esta manera obtuvo el octavo lugar en la final de los 100 metros espalda S2 en los Juegos Paralímpicos, mientras que la paranadadora Dunia Felices marcó un tiempo de 3 minutos 47 segundos y 77 centésimas en los 200 metros libres, también en los Juegos Paralímpicos, y no logró clasificar a la final en esta categoría, pero volverá a competir en la modalidad mariposa en los 50 metros el próximo 26 de agosto a partir de las 7 pm horario peruano. Amigo taxista, hasta agosto con Autoplan y nuestro plan ahorro, pues con tan solo 4 simples pasos te cumplimos el sueño de tener tu auto propio. Paso número 1, búscanos en nuestros más de 80 autopuntos a nivel nacional o también entrando a la www.autoplan.pe. Paso número 2, elige tus cuotas desde 199 dólares mensuales, paso número 3, participa en las asambleas y ya no hay un cuarto paso, todo está listo, solo disfrutas de tu auto propio. Autoplan, una empresa peruana. Hablemos ahora de Tokio, pues ayer se llevó a cabo la inauguración y la bandera de Afganistán desfiló de manera solitaria en dicha ceremonia en manera de homenaje a la ausencia de los dos paradeportistas que tenían que participar representando un país a su país y no pudieron trasladarse debido a la toma de poder por parte de los talibanes y el cierre del aeropuerto de Afganistán. En el baloncesto del Curry, quien es un exjugador de la NBA, también padre de Sifem y Seth Curry, ambos actuales jugadores de la NBA, ha solicitado su divorcio luego de haber estado más de 30 años junto a su esposa Senja. Esto debido a que Curry contó que su esposa le ha estado siendo infiel con un exjugador de los patrios llamado Steve Johnson. Y debido a esto no piensa darle ningún tipo de pensión ni nada que por ley le debería corresponder apelando a que ella le ha sido infiel y que incluso se encuentra viviendo con dicho ex atleta Steve Johnson. Y cerramos hablando de la Fórmula 1, pues la Fórmula 1 ha creado un nuevo galardón el cual se le otorgará al piloto que más adelantamientos realice durante toda la temporada de Fórmula 2021 2021. En pocas palabras, muchos consideran que esto es un invento y sería un premio de consolación para el piloto que más veces se adelante en toda la temporada. Esto fue todo por hoy conmigo en PBO World Sports. Hoy, ombliguito de semana, miércoles, los dejo con mi querido Tigrillo. Muchas gracias Andrea Sanetín y hoy que es ombliguito de semana y miércoles es cumpleaños, onomástico, un día como hoy nació un bebito en Tarapoto, su nombre Miguel, su apellido Trauco, hemi engreído, feliz día, sobrino. Bueno, hasta aquí nos trajo el río, nosotros nos despedimos, viene Laurita Reyes para continuar con toda la información de los espectáculos aquí en PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Alisten las baterías. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y... ¡Champión! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.